Muy buenos días y bienvenidos a la información 5 en punto de la mañana. Esto es Latina Noticias. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Soy Alicia Reto y junto a todo el equipo estamos listos para compartir con ustedes la información. Hoy 31 de agosto en vivo y en directo, por supuesto. Gran Jueves es el hashtag que activamos en este momento para interactuar con todos ustedes a través de nuestras redes sociales, pero también a través de nuestra plataforma digital latinanoticias.pe, la que puedes visitar en cualquier momento para estar totalmente informado. Código QR también ya a tu disposición para que nos mandes tus fotografías o algún mensaje para que puedas estar en contacto con todos nosotros. Vamos a hacer una breve pausa comercial. No te vayas, no te muevas porque regresamos ya con el desarrollo de las noticias. Y ahora también es momento de compartir con ustedes información deportiva. Con el marcador a favor, Alianza Lima se prepara para disfrutar la final de la Liga Femenina. El encuentro será este sábado ante Universitario de Deportes. Las blanquiazules esperan el lleno total del monumental por el bien del fútbol femenino. Espaldas de Lionel Messi haciendo noticia. Y ahora les cuento qué pasó en el tercer día de trabajos en La Videna, donde se llevó a cabo ya con el grupo completo y con la novedad antiespía que viene ya formando, que va tomando forma en los campos de entrenamiento. Vamos a ver de qué se trata. ¡Gracias!